No mames gente, es algo pesado ya, pues tírales Tírales, tírales, no, dejes de estirarle Dale, dale, calmao, 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 porque hay que reventar la línea, dale, calmao Dale, 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 dale Que sea una bolsa de basura Andale chingo No, 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 no ¿Le dieron un batazo o qué? No le estiren mucho Pero ponle presión lo que es Ahí viene, viene, viene Calmadito, calmadito Es todo lo que tiene que ser Proof and Chair Ancient Ahí viene, ahí viene Calmadito Está bien, está bien, está bien Pressure, pressure, pressure No es que suba para arriba el culero Pressure, pressure, calmadito Rudele un poquito y los tírales un poquito Calmadito No es que suba para arriba el culero No es que suba para arriba el culero No es que suba para arriba el culero No es que suba la cala y cmdícese Stop la cala y cmdícese izamos en cuenta